Buenas, el domingo salió el capítulo 4 de Shikanoko. Este también fue un capítulo gracioso por las del consejo. El capítulo comienza con Koshitan que se estaba presentando en el consejo estudiantil e iban a hacer unos panfletos, pero la de Rojo estaba en contra de Koshitan porque es más popular que ella. Así que su plan era hacer que cierren el club de los ciervos. Después se muestra que es grosera con Koshitan, pero como es pequeña le da ternura. Luego vemos a Kinu que le entregó unos papeles, pero como no era el orden correcto ella se puso muy nerviosa y pensó que su error causaría un caos y la desaparición del consejo, pero estaba exagerando. Luego vemos a Shigaru que estaba engrapando papeles, pero no se podía hablar con ella, pero mostró interés en el club de los ciervos. Y al final como era tarde dejaron que Koshitan se fuera y ellas cerrarían. Así que Koshitan fue al club, pero la de Rojo se dio cuenta que no pudo hacer nada para cerrar el club. Al día siguiente Koshitan fue al club, pero estaba Shigaru en el club. Entonces Koshitan se puso nerviosa porque debía demostrar que no es una criminal ante la del consejo y le pidió a Nokotan que se portara decente, pero la hermana y Masame la estaban diciendo cosas raras, así que la sacó. Después le dijo las actividades del club, pero Nokotan le mostró sus videos indecentes con el ciervo en el capítulo anterior y sus canciones, pero todos empezaron a criticar su canción, así que la sacó otra vez. Luego Koshitan le ofreció un té e intentó descifrar qué piensa, pero Nokotan le arrojó muchas galletas y a ella le gustó. Después Nokotan sacó pasto de su cerebro y se alegró más. Así que Koshitan se puso celosa e intentó ganarse la simpatía de ella, pero no lo logró y al final se fue agradecida y cuando llegó a su casa estaba muy feliz. Y se nos cuenta que ella parece fría, pero en realidad admira a Nokotan, pero espera no haber incomodado a Koshitan. Después en la escuela Koshitan estaba en el pasillo, pero se tropezó con Tanuki y fueron al almacén a hacer algo, pero se quedaron encerradas. Y la chica empezó a exagerar con el peor de los escenarios, pero Koshitan vio a Nokotan por la ventana y ella se puso a cantar una canción sobre galletas y se fue. Luego vemos que la chica se escondió en una pirámide, pero llegó Nokotan que venía solo a cosechar sus hongos, pero al abrir la pirámide era el lugar secreto de los hongos y Nokotan se enojó. Pero al final con los hongos se hicieron un arroz e invitaron a las dos chicas del consejo, pero la de Rojo se quedó sola y ya se acabó el capítulo. El próximo sale el domingo 4, así que adiós. ¡Suscríbete al canal!